Uno de los nombres más fuertes para asumir la rectoría el próximo año es el de Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien este lunes fue nombrado secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila. La comunidad estudiantil se divide en dos opiniones. Hay quienes aseguran que con este nombramiento la posibilidad de suceder a Salvador Hernández Vélez en la rectoría se vuelve nulas, mientras que otros consideran lo contrario, que tomará fuerzas para contender por las elecciones del 2024. Yo al respecto no puedo fijar una postura y no puedo fijarla por una cuestión de responsabilidad. Yo acabo de asumir un cargo, evidentemente pues yo voy a poner todo mi empeño y talento en hacer y desarrollar las tareas y funciones propias de ese cargo y evidentemente pues tengo que concentrar todos mis esfuerzos en ello. Es importante, evidentemente, no fijar una posición al respecto. También es importante decir que falta muchísimo tiempo y pues creo que tiene que haber responsabilidad por parte de todas las personas que conformamos la universidad para garantizar una buena estabilidad y marcha de la institución. Docente, doctor en políticas públicas, egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la UAC, entró a la universidad como profesor investigador hace ocho años. Hernández Vélez lo invitó a su equipo de trabajo como coordinador de asesores y después como coordinador de extensión universitaria, cargo que desempeñó hasta el lunes. A la par de sus funciones administrativas, Víctor Manuel Sánchez es catedrático en cuatro facultades, Jurisprudencia, Economía, Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades y la de Contaduría y Administración en línea de Torreón. Da clases de licenciatura, maestría y doctorado y trabaja en su propia investigación sobre organizaciones criminales y crimen organizado transnacional. Saltillense de nacimiento, a punto de cumplir 40 años y parte fundamental de las reformas al Estatuto Universitario, donde se destacan la paridad de género y el lenguaje incluyente. ¿Por qué somos el Estatuto de Mayor Vanguardia en el país? Porque somos los únicos que hablamos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Somos los únicos que hablamos de derechos de la comunidad LGBT. Somos los únicos que redactamos nuestro Estatuto en lenguaje incluyente, que hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, que hablamos de responsabilidades administrativas, que hablamos de una vinculación efectiva con la sociedad, con el sector productivo, con organizaciones sociales y gubernamentales, que tiene los mecanismos de defensa de violencia de género incorporados a nivel de Estatuto en la mayoría. Uno de los temas que más preocupan al interior de la universidad es el de los dineros. El mismo rector reconoció en su último informe que están en números rojos y que el tema de las pensiones es una bomba de tiempo. Al respecto, el secretario general comenta que el gobierno federal continúa castigando a las universidades públicas y autónomas del país, al no aumentar el presupuesto a pesar de la imparable inflación y al eliminar los recursos para proyectos. De tal manera que antes teníamos acceso a una serie de bolsas concursables que tenían que ver con proyectos, es decir, nosotros como universidad presentábamos proyectos y teníamos que defender la viabilidad de esos proyectos y en base a eso nos daban diferentes recursos. Estas bolsas concursables equivalían a más del 10% de nuestro presupuesto. Por eso, desde la secretaría general se mantendrá la exigencia de solicitar más presupuesto a la federación, pues a pesar de que el gobierno estatal ha apoyado siempre a la UAC, también este se ha visto perjudicado por el recorte federal. Se reduce primero como la partida presupuestal de la universidad y luego se reduce el presupuesto para Coahuila, de tal manera que si bien el gobierno del estado ha hecho un esfuerzo muy importante, como te decía, en apoyarnos, pues el hecho de que reciba recortes también limita un poco esa capacidad que tiene para apoyarnos. La buena noticia es que Víctor Manuel Sánchez tiene claro lo que hay que hacer, seguir trascendiendo a pesar de la falta de presupuesto. Con imágenes de Ulises Juárez para Telezócalo, Manu Valencia.